Este ritmo loco no paro de saltar La Cumbia Leyenda Latina ¡Vámonos, sabrosos, amigas! ¡Vámonos, sabrosos, amigas! ¡Ahí te dicen! ¡Salud para... Mi Osita M Todas las muñequitas de la noche ¡Venga, salud para... Aparece el Charly Noveno Ese Martínez ¡Saludo! ¡Para salido, Chucky! ¡Hasta Brook, Nueva York! Hoy tiene parte de mi guapa, la Nenita Records Todos mis ahijados Organización de Lleona Latina, mis ahijados ¡Ahí te dicen! ¡Sobra, mi guapa! La Nenita Records La Organización de Lleona Latina Hoy tiene parte de mi ahijada, losita M ¡Oye, se acompaña, venga! La Organización de Lleona Latina La Organización de Lleona Latina ¡Ahí te dicen! Para mi buena amiga Alicia Padrón ¡Ahí te dicen, gracias! ¡Sony Fett, el coño! ¡Maki Boy, pa! La Organización de Lleona Latina ¡De nada para mi buena amiga Alicia Padrón! La Leyenda Latina ¡Oye, se acompaña, escúchala! ¡El sonido! ¡Maki Boy! ¡Vámonos, sabrosos, amigas! ¡Porque este tema lo vamos a hacer todo un éxito! ¡Vámonos, escuchala! Leyenda Latina La bailan con ganas Leyenda Latina La bailan con ganas ¡Vamos a bailar todo un éxito! ¡Escuchamos la! ¡Todo un éxito de mi guapa Lenery de Records! ¡Vámonos, sabrosos, sabrosos, sabrosos! ¡El que rifa ya! ¡La Latina! ¡El Estado de México! ¡Vámonos, sabrosos, sabrosos! ¡Vámonos, sabrosos, sabrosos! ¡Baila con ganas! Leyenda Latina ¡Apoyándote! ¡Hasta Dios! ¡Que no nos permita! ¡Nada pita! ¡Para Anthony Fede Poyito! ¡Para Kepin! ¡Mulisades el meme! ¡Para el meme, el flaquito Chapin! ¡Para Blanca! ¡Para Laí! ¡Para Chapana! ¡Para Beatriz! ¡Para La Pensita! ¡Es el meme! ¡Mulisades Martínez la Jimenita! ¡Sesión Leyenda Latina! ¡Para DJ Clayton! ¡Y Yeah Enemy! ¡D.J. Franky! ¡Royen Mix! ¡Nita Records! ¡Nita Records! ¡Leyenda Latina, mi ahijada! ¡Todo a mis ahijados! ¡Para que les hacía ayer Latina, mis ahijados! ¡El sonido! ¡Black Macking Boy! ¡Vámonos, escúchala! ¡Para La Bella, Nenita! ¡Ahí va! ¡Para mi córdice, Mario Sánchez! ¡El sonido Juventud! ¡Para Felicidades Martínez! ¡Para Felicidades Martínez! ¡La Pequeña de Brooklyn! ¡Y toda la organización Leyenda Latina! Vámonos, escucha la IDC De México Nos venimos A reportar A nuestros Carnalitos Hoy y siempre vamos a apoyar La organización de Yerardina Celebrando Su primer aniversario Y adiós Mándales Unas bendiciones Para que siga Haciendo Una chingona Como goza D.J. Clay Saludos Dicen a los sonidos no seas Cacho mándame Dicen saludos Hasta al cabacho Leyenda latina Organizaciones unidas Unidas Seben bienvenidas A esos sobran dieciocho Todos la bailan Todos la cosa Angelitos Salideros Amli trece Dios Puente de Niño De doce Matos locos De tres dieciséis Barrio Incorregibles Mujiquitos de la noche Puente de La noche Todos la escuchan Jer Mónice Venita Rr-R-R-R-R-R Mónica Apáres Esos payasitos Del barrio Chicas Oasis Oasis Chicas Escándalo Vanchitos trece Surinos trece Siempre organización Leyenda de corazón Hoy de parte de mi guapa La Nenita Records Todos mis ahijados Organización de la Latina Mis ahijados Ahí te dicen Son para Mario Sánchez Beso Chulito Hoy de parte de mi guapa La Nenita Records Para José Aceves Sonido, Misterio y Vangia Ahí te dicen Se te extrañaba mucho Mi bella Nenita Records De parte de mi guapa Es Mario Sánchez Sonido, Juventud Latina Sonido Magma King Boy Vámonos, escúchala Vámonos con sentimiento, venga Vámonos con sabora, venga Leyenda Latina Vámonos, sabroso, venga Leyenda Latina Todo un éxito Todo un éxito De parte de mi guapa La Nenita Records Vámonos, venga Vámonos, venga Vámonos, dice Leyenda Latina Ahí te dicen Eso para Aldo Y Marcos Ese es Gualito Los Reyes de la Paz Ya nos acompaña Mi buena amiga Juana Gualito Romo Hoy ya nos acompaña Hola gente bonita de Los Reyes de la Paz Ya nos acompaña, venga Sonido Magma King Boy Magma King Boy Venga los sabores, venga los buenos Gózalo bonito Gózalo bonito, venga Gévin Unicidad es el meme ¿Para quién? Toda la organización Leyenda Latina Escúchala Ahí está para mi canal Sonido Baby Rumba Ya nos acompaña, venga Vámonos, escúchala Vámonos, consabres Escúchala Vámonos a bailar Tema que se llama La cumbia Leyenda Latina Un éxito Un éxito de mi Guapa la nenito Record Y toda la organización Leyenda Latina Ahí te dice Siempre siguiendo Tus transmisiones Amigos, saluditos Gracias para mi buena amiga Juana Gualito que nos acompaña Son la gente bonita de Los Reyes de la Paz Organización Leyenda Latina Organización Leyenda Latina Brooklyn New York Vámonos, escúchala Tema sabroso Tema sabroso Venga Como goza DJ Clayder Y su chapanita Vámonos, ¿cómo dice? Blanca Anaí Y su pequeño Clayder Junior Ahí está para DJ Clayder Y otro de mis ahijados Cumbia Leyenda Latina La bailan con ganas Vámonos, escúchala Leyenda Latina Ahí te dice De México Venimos De varios Estados Presumimos Siempre estamos Unidos Porque nunca Leyenda Latina Seremos vecinos Hoy y siempre Mackie Boy Leyenda Latina Seremos Bendecinos Hoy con su herido Mackie Boy Seremos reconocidos Todos la cosa Todos la canta Para niños de la doce Angelitos Negros Organización Leyenda Latina Niños Plus Muñequitas de la noche Barrio 18 Fable y 13 niños Puente de Escandalos Con niños Alcoiris Panchito 13 niños Niños sin amor Niñas Lleva ya Niños Fantasmas Angelitos Ornineros Siempre desde México Representamos La Nenita Records Apoyamos Hoy lo dice mi guapa La Nenita Records Y todos mis ahijados Que hoy los acompañan Seguimos avanzando Mis amigos Más música Más amante Más cotorreo El tema que se llama Se titula Más o menos así Para La Nenita Records Y toda la organización Leyenda Latina Que nos acompañan Vamos a ver el tema Que se llama Se titula Y gózala Los infamosos De un barrio En Brooklyn Verían Alexa Y el infamoso Morales Rico Vámonos a bailar Mis amigos Una cumbia sabrosa Y a toda mi gente Bonita que nos acompaña Vámonos a ver el tema Que se llama Se titula Más o menos Así bailamos Y gózala Los infamosos De un barrio Vámonos con sabor Vamos a ponerle sabor Al sabor Vámonos dice Ahí está tú para Sonido Príncipe Latino Que nos está viendo Que nos está viendo A través de Espacios Nelita Records Para publicidad Y toda una sesión Leyenda Latina Vamos a ver el tema A ver escúchala ¿Cómo se llama? El tema que se llama El tema se llama La radio está tocando En tu canción Escúchala Ahí está dice Duela que le duela Amarte Del ICC Para los inseparables boys Hola gente de Cocoyatler Ahora mi chabaco Ese Juan Sandoval Hoy no se acompaña Venga Cosas Que me parecen Cosas Pero Sabes Cosas Que me parecen Cosas Que me parecen Cosas Salud chiquita Que nos acompañe La chiquita con seca Salud Víctor Salud Pena La chiquita con seca Que nos acompañe Vamos con sabor Cosas Ángel Vamos con sabor Esa no es guapo Es la otra Oh Ansori Dice por ahí Me quebo Vámonos con sabor Dice Vámonos con sabor Dice El limón Nació Verde El tiempo Lo maduró Por mi corazón Nació Libre Y el tuyo Conquistadores No está tocando Ahí está panada Está conquistando Para dulce Para cristal Y su novio Con mucho Pero con mucho Amor Por la nariz Para andar afuera Estoy viendo Llover Pensando en tienda Ay, eso dice El limón El limón Nació Verde Y una cerrellita El tiempo lo maduró Pero mi corazón Nació Y el tuyo Lo conquistó Para Dulce Grisal Y su novio Muy dulce amor Pero con mucho, pero con mucho amor Vámonos como dicen Hola la banda De Misco, de Moreno ¿Soy con quién? Sonido Magma King Boy Magma King Boy Vámonos como dicen Ya llegamos a la organización más ferrona De mayor Legendarios Sonideros Los de... Legendarias Sonideras De parte de Legendario Ese Rubero Ese Rubero Porque somos los que marcamos la diferencia Ya venimos A quedarnos Ya nos acompaña El legendario Ese Rubero Nos quiera Vámonos con su dicha rumbo Para mi primo El Rudy Y sigues Acompañándonos Gracias, dice la amiga Candy Hasta ahí quedó el tema triunando Eh... La radio está tocando Tu canción La Nenita Records Y toda la organización Leyenda Argentina Que nos acompaña Seguimos avanzando mis amigos Vámonos con el siguiente número Bueno que por aquí nos están acompañando A toda mi gente bonita Y se presenta Vámonos con su dicha rumbo Vámonos con su dicha rumbo Vámonos con su dicha rumbo Como dicen Vamos a bailar Todo un éxito Todo un éxito de mi ahijado Como goza, ese es Roger Vicks Y toda la organización de Olienda Latina En su primer aniversario Vámonos, escúchalo Vámonos con sobregrichar Vamos a decir Organización Leyenda Latina Organización Leyenda Latina Brooklyn, no yo Vámonos, escúchalo Vámonos con sobregrichar Vamos a ver Para gozar Vamos a ver por qué ese tema yo la bauticé Como Para gozar Baila mi cumbia, leyenda latina Baila mi cumbia, leyenda latina Para que la baile se logra en América Yo la puse y la bauticé Baila mi cumbia Baila mi cumbia, leyenda latina Todos mis ahijados Todos mis ahijados Organización Leyenda Latina A mis ahijados Este es un tema de mi cumbia Con Con Baila mi cumbia, leyenda latina Baila mi cumbia, leyenda latina Baila mi cumbia, leyenda latina Para la amiga Yasmín Rosales, Rosales, ¡vamos a un diseño! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Rikis! ¡Leo Vicks! ¡Vámonos, Rikis! ¡Y aquí está para Meijada! ¡Para Meijada, Puglesa de Martínez, la pequeña de Brooklyn! ¡Y ahora se acompaña Meijada! ¡Vámonos! 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 ¡A gozar! ¡A bailar! ¡A gozar! Cumbia Villana, pa' que la baile sea la Unión Americana Cumbia Villana, pa' que la baile sea la Unión Americana Cumbia Villana, pa' que la baile sea la Unión Americana Cumbia Villana, pa' que la baile sea la Unión Americana Cumbia Villana, pa' que la baile sea la Unión Americana Cumbia Villana, pa' que la baile sea la Unión Americana Leyenda Latina, la bailan con ganas Leyenda Latina, la bailan con ganas Todos la escuchan, todos la bailan, todos la gozan, todos la cantan Y gózalo bonito, Kevin, felicidades el meme, y toda la organización Leyenda Latina Vámonos a escuchar, ya nos acompaña mi buena amiga Rosy Bella Para mi buena amiga Rosy, la belleza indomable Y esto se va para Publicidades Martínez, la pequeña de Brooklyn y toda la organización Leyenda Latina Losendos, la metabolism Bellana, piquen, y toda la actividad Vámonos a escuchar, ya nos bra pozos y losinchas Vámonos agud Kobzar наших, la primera vez, aosi con la responsabilidad Vámonos, escúchala Otro tema de mis ahijados Organización de hielo latino mis ahijados Quédame a un lado, no te dio buen resultado No siento decirte que al final eso no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más en la cuenta Fuiste tú, que nace un amor, si es que siempre es tu ausencia Y es que mi corazón, para tanta desilusión Él no fue mi asignado ¡Vámonos, un islosata, el original diablo! ¡El sabor, sabroso! Si esto fue un juego Me hice por lo nuevo regalar mi corazón de suero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Al lado a la verdad Ya de solo resentimiento en mí tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? ¡Vámonos, escúchala! ¡Vámonos, escúchala! ¡Ya nos acompaña mi hija de Fraiza Mora! ¡Sonido, jensen! ¡Y un joder! ¡Para la amiga Luisa! ¡Aleano! ¡Romero! ¡Famosos! ¡Ya nos acompañamos! ¡Cómo dicen! ¡Víctor Duxpan! ¡Vámonos, escúchala! ¡Tema con sabor! ¡Tema que se llama! ¡Vamos, se llama! ¡Puedo decirte que al final! ¡Se llama corazón de cero! Puedes darte cuenta ¿Quién perdió más en la cuenta? Fuiste tú, viena sin amor Si es que sientes potencia Es que mi corazón ¡Vámonos, sabrosa, venga! ¡Vámonos, corrimos! ¡Vámonos, corrimos! ¡Vámonos, corrimos! ¡Vámonos, escúchala! ¡La que reina de Staten, ahí está! ¡La famosa Diana! ¡Vámonos, dice! ¡Se llama corazón de cero! ¡Si esto fue un juego! ¡Le diste por lo menos regalando un corazón! ¡Oye! ¡Cero! ¡Oye, que sabe! ¡Le diste tú! ¡Y el estimó mi corazón y no fui yo el primero! ¡Ya me gané de entrar! Ya de solo resentimiento en mí tú puedes provocarme Yo lo entero que no es verdad ¡Vámonos, dice! ¡Vámonos, dice! ¡Vámonos, dice! ¡Vámonos, dice! ¡Vámonos, sabrosos! ¡Ponifer el pollo! ¡Para la amiga Yamil Rosas! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias por compartir el enlace! ¡Gracias de todo corazón! ¡Para la amiga Yamil Rosas! ¡Vámonos, rikis! ¡Ya llegó mi guapa, la Nita Record! ¡Vamos a bailar! ¡Ya llegó Ley! ¡Banzábamos a gozar! ¡Ya llegó Ley! ¡Vivan Soriano, te la voy! ¡Darte que ríjate! ¡Chicado como no! ¡Vámonos, además! ¡Y dice! Baby, la danza Baby, se va a escuchar Baby, la danza Baby, para bailar Baby, la danza Baby, se va a escuchar Baby, para bailar ¡Vámonos, dice! ¡Vámonos, dice! ¡Vámonos, rikis! ¡Vámonos, rikis! ¡Vámonos, dice! ¡Chévere, qué chévere, qué chévere! Record y toda la organización leyenda latina Organización Leyenda Latina Organización Leyenda Latina Brooklyn, New York Vámonos Rikis, Vámonos Rikis Hasta New York, para Víctor Aguilar Sonido, Knackin' Boy Vámonos, ¿Quién es ese güey? ¿Quién es ese güey? Sonido, Knackin' Boy Knack, Knack, Knackin' Boy La danza, baby, vamos a bailar Esta danza vamos a gozar Iván Soriano te la va a presentar Fui que rife en Chicago como nadie más Y dice Y esto es un éxito Vámonos, escúchala De Iván Soriano ¡Vámonos, Costa Vega! Organización Leyenda Latina Todos mis ahijados Organización Leyenda Latina Mis ahijados Para Anthony Fer, el Puyito Es el Big Boss Y el que rifa ya en el Estado de México Mi guapa la Nelita Record Organización Leyenda Latina Organización Leyenda Latina Brooklyn New York Vámonos, escúchala Para Fernando Pérez Vámonos, amor Venga los amor Zondi Venga los cuerdos Zondi Venga los cuerdos Y es la Moa La Moa La Moa Records La que rifa ya en México Ahí está para mi guapa La Nenita Records El que rifa ya en el Estado de México Vámonos, sabroso Venga Para mi padrino Sonido Maxis Es el máximo padrino Y échale rí Para Doña Dulce La dueña se llora en el máximo sonido El Puyito Y la Organización Leyenda Latina Para la Pequeña Para la Pequeña Hexayana Vámonos, que lo saben Para Anthony Fer el Puyito Escúchala Publicidades Martínez Para mi hija Adela Martínez la Pequeña de Brooklyn Y eso es para Kevin López Publicidades El Meme Aquí está para mi hija Adela Publicidades El Meme Yeah Como dicen Como dicen Bueno mis amigos hasta ahí quedaron todas las exclusivas De todos mis aijados Organizaciones Leyenda Latina Mis aijados Continuamos avanzando mis amigos El sonido My King Boy Pero mis amigos seguimos avanzando con la música sabrosa Y a toda mi gente buena se acompaña Vemos hoy y están diciendo presiones mis grandes amigos Ya casi nos vamos Ya casi estamos llegando a la recta final mis amigos Ya nos vamos Vamos a cerrar changarro Vamos a cerrar changarro temprano Para toda la banda que nos acompañe gracias Se los agradezco de todo corazón a la gente bonita que nos acompañó Matau Y te salows Mar Chun T Hashtag Tan Te saluda Gracias por ver el video.